¡Hora del almuerzo! ¿Cómo están mis pollitos? ¿Hora de comer? ¡Asha, detrás de ti! ¿Ah? ¿Quién es? Extraño, tal vez lo imaginé. ¡Oh no! ¡Asha fue secuestrada! Valentino trajo tela. Gracias, pequeño. Corta un trozo. Traza la plantilla. Forma marcos de alambre. Relleno. Cóselos. Dibuja una cara. La estrella mágica cumple deseos. ¡Oh! ¡Déjame ir! ¡Sorpresa! Querido, me asustaste. ¿Asha, quieres ser mi esposa? ¡Oh, Chris! ¡Acepto! Las estrellas forman un corazón. Lancemos una linterna juntos. La estrella ayuda con el fuego. ¡Vuela alto! Chicos, hora de prepararse para la boda. ¡Oh, cómo decoro el vestido! Cariño, ¿lista? La boda es mañana. Mañana no terminaría tiempo. No puedes verlo hasta la boda. ¡La lilu ayuda! Ok. Ajusta la cintura. Ajusta la cintura. Segunda capa. Una falda esponjosa. La tercera, tul con estrellas. El toque final es el velo de novia. Asha, luz irresistible. Querido, estoy lista. Mi amor, te ves hermosa. Ya empieza la ceremonia. Los declaro marido y mujer. ¡Felicidades! ¡Guau, el vestido es increíble! Felices recién casados. La estrella también está feliz. Juntos por siempre. ¿Asha y el ramo? ¿Listas? Uno, dos, tres. ¡Es mío! ¿Qué tal una cita? Ah, lo pensaré. Un día memorable para la nueva familia. Vacía el recipiente. Toma el gotero. Añade purpurina. Conecte al tubo. Llena con cuentas. Conéctalo al sistema. Toma un aplicador. El molde será útil. Estira el resorte. Laboratorio de deseos. Aquí se usa de los milagros. Laboratorio. Llegué al lugar correcto. Todo debería salir bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Valentino, ten cuidado. Sueña con ser mamá. Para lograrlo, mezclaremos los componentes. Ahora la prueba. Confía en mí. El pequeño cabrito corrió con sus amigos. Este huevo servirá. ¡Acha mira! Genial. Gracias. Probemos. ¡Hurra! Funcionó. Intento número dos. Tu barriga. ¡Hurra! Voy a ser mamá. ¡Felicidades! ¡Yay! Abre el Kinder Joy. Lava la cara. Dibuja ojos. Vaya, coloridos. Pinta el cabello. Cambia el color del pañal. Corona dorada. Una princesa bebé. Una copia de Asha. Las chicas organizan un baby shower. Mis flores favoritas. Gracias. Globos para la futura mamá. Traeré las bebidas. ¡Oh, no me siento bien! ¡Crees! ¡Asha, cariño! Corramos al hospital. Llegaron. Chris no puede calmarse. Cielo, todo salió bien. ¡Hurra, nuestra pequeña! Seremos padres maravillosos. Prepara materiales. Un recipiente de plástico será útil. Cambia el color. Valentino trajo botones. Gracias, amigo. Adelante, cabrito. Asha y la pequeña llegaron al jardín. La estrella está aquí. Revisemos las flores. Vamos a regarlas. Ahora quitemos la hierba. Déjame ayudar. ¡Oh, gracias! ¿Puedes darle un paseo a la pequeña? ¡Claro! Mamá seguirá trabajando en el jardín. Corta una botella. Vaso de plástico. Prepara la cuna. Decora con volantes. Colchón esponjoso. Almohada y una manta. Una cuna acogedora para dulces sueños. Valentino se convirtió en niñero. Conozcamos nuevos amigos. La estrella está lista para conceder los deseos de todos. Un suave baterista. Es imposible no bailar. Tu boga marco iris. ¡Qué divertido! Veo que te divertiste. Ahora descansa, pequeña. Vamos a casa. ¿Estás cansada? Debes recuperar fuerzas. Acuéstate. Te leeré. Eras de una vez en un reino lejano. Se quedó dormida. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Un huevo inusual nos espera en el nido. Gracias por tu ayuda, amigo. Envuelve la cesta con cordel. Prepara un poco de leche. Tres botellas. Colócalas en la cesta. Mamá y Valentino le muestran los animales a la pequeña. ¿Listo para conocerlos? Vamos a alimentarnos. Claro, a las aves les encantan los granos. ¿Qué sigue? ¿Huevos? Claro. Traje una cesta. Genial. Necesitamos leche. Para el gatito. Para el cerdito. Oink, oink. Listo. Todos comieron. Y la tercera es para ti. ¡Yay! Mi pequeño ayudante. Usa una caja vieja. Doble el molde. Impresión de madera para el exterior. Entrega de palitos. Córtalos. Cuelga luces LED. Una casa del árbol es el sueño de todo niño. La pequeña creció. ¡Jay! Un ganso. ¡Bú! Caballo, ¿me das un paseo? ¡A la carga! Jeje. Oh, no alcanzo la rama. Lo tengo. Pequeña, cuidado. Es peligroso. Construiré una casa del árbol para mi hija. Hagámoslo juntos. Comienza con tablas. ¡Decora! ¡Voilá! ¡Listo! Cuélgala en el árbol. ¿Qué piensas, pequeña? ¡Jay, me gusta! Diviértete, bebé. Abre el huevo sorpresa. Un perrito. Pinta de café. Dibuja detalles. Perillas. Elige hilo. El antiguo mandolín suena increíble. Es una noche familiar junto a la fogata. ¿Quién quiere amarlo a Viscos? ¡Yo, yo! Papá, asa malvaviscos sobre el fuego. ¿Habrá música? Oh, mi mandolín. Tocaré para la familia. ¡Qué bonito! La pequeña se quedó dormida con la melodía. Necesitamos una manta. Bien hecho, Valentino. Querido, quiero amarlo a Viscos. Una linda noche familiar. ¿Quién se escobulle con la canasta? Estarás mejor aquí. Espera, ¿y esto? ¿Qué hay dentro? Desenrolla la manta. Te ayudaremos. Elige pintura. Mezcla los colores. Trente su cabello. Vestido nuevo. La pequeña H es adorable. Toquemos la puerta. ¿Quién es? Probablemente sean regalos de los súbditos. No creo. Es una niña. No puede ser. La conservaremos. Por supuesto, te llenaremos de amor y cuidado. Vamos a casa. Necesita calentarse. Vamos. ¡Qué linda eres! ¿Cómo llamamos a la niña? Escribe en los comentarios. La pequeña Asha es adorable. Te leeré un cuento para dormir. El reino de rosas tiene una nueva princesa. Arciga ligera. Cuerpo. Pega la cabeza. Pinta del color adecuado. Ojos. Agrega lana. Esponjoso. Hagamos el atuendo. Decora con diamantes de imitación. La cabra Valentina conquistará todos los corazones. Vamos a la granja. ¡Guau! ¡Animales! ¡Hora de cenar! Vengan a mí. ¡Buen provecho! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Necesito! Tienes razón. La cabra servirá para el almuerzo. Vamos, pequeño. Valentino. ¿Dónde estás? ¡Cabra! Te tengo. Déjalo ir. Lo voy a necesitar. Vestos insoportables. Los animales ganaron. Valentino, ven. La cabra se quedó a vivir con Asha. Tengamos una fiesta de té. Adelante. ¿Quién será el próximo personaje? Estrella. Tomemos un poco de arcilla. Haz una bola. Pinta la cara. Agrega reflejos. ¿Realmente cumple deseos? Alguien aquí tiene hambre. ¡Oh no! La cabra se subió a la mesa. Estamos en casa. ¿Una cabra en el castillo? ¡Baja rápido! Valentino dejó el castillo. ¡Oh Dios! ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Dónde está? ¿Han visto a la cabra? ¡La echamos! ¿Qué? ¡Él es mi amigo! ¿Una princesa y una cabra? ¡Qué inapropiado! ¿Dónde está el pequeño? Dale me gusta para que pueda encontrarlo rápido. ¡Valentino! Oh, ayúdame a encontrar a mi amigo. Tu deseo ha sido escuchado. La estrella mágica descendió a la Tierra. ¿Una estrella? ¡Es un milagro! Valentino, te encontré amigo. Ahora serán siempre inseparables. Papel de espuma. Corta ladrillos. Pinta detalles. Toma algunas piezas. Instala a lo largo de los bordes. Metálico. Llena los tubos con elixires. Toma un frasco. Vierte pegamento. Un logo. El laboratorio de deseos de Disney está abierto. ¡Oh, guau! ¿Tantas cosas? Pequeños frascos. ¡Qué brillante! Quiero crear algo. Vaya, un libro de deseos. Buscamos una receta. ¿Qué tomar? Agregaré esto. Todo según la receta. Oh, alguien viene. Debo esconderme. Guardias. Hay una intrusión de laboratorio. ¡Deténganla! Debo correr. Lo haremos, su majestad. Adelante. No me encontrarán en el bosque. Aquí está, su majestad. Es más seguro en el taller de la lilu. ¿Desapareció? Nos van a despedir. Lali cadabra. Hacha creció. Toma tela. Coce el borde. Cinta con patrones. Una falda maravillosa. Coce un vestido. Pruébaselo. Me gusta. Cuéntese en el cuello. Un lazo. Un par de ataduras. Asha es realmente bella. Los habitantes se reunieron en la plaza. Mi pierna. Compró mi ganso. Qué chica tan linda. Espera, puedo ayudar. Tengo una botella mágica. Querida, no puedo caminar. Oh, no. Que tu deseo se haga realidad. Funcionó. Oh, cielos, ya no me duele. Un poco de magia. Mi amor, ¿quieres cosarte conmigo? Por supuesto, querido. Te tengo. Tras ella, que no escape. Dale me gusta para que los guardias no trapen a Asha. Una flor en el taller. Transplántala. Pega rondanas. Elige pintura. Amarillo. Cuelga el asa. Usaremos un pincel plano. Corta la parte superior. Un mango más pequeño. Aquí están los volantes. Asha se busca. Forma paquetes. Llena el cubo con pegamento. Usaremos una brocha. Todo está listo para pegar. Hay mucha gente en la plaza. Los habitantes discuten sus compras. ¿Qué te asustó? La princesa desapareció. Escóndete. Los guardias pegan volantes por todas partes. ¿Qué tenemos aquí? ¿Has visto a esta chica? Oh, se robó a mi pequeña cabra. No puede ser. Es tan linda. ¿Qué? ¿Me buscan? Señora, ¿la ha visto? Oh, es ella. Estás arrestada. ¿Cómo es posible? Te quedarás en el calabozo. Esto es un error. Oh, oh. ¿Quién salvará a la princesa? ¿La Lilú? Ni una palabra. Cambia su cabello. Una peluca de hilos. Corta sus machones. Se ve muy bien. La tela se convierte en pantalones. Ahora una camisa. Corta. Traje hilos. Algo falta. Un chaleco. Quizás él sea quien la salve. Oh, qué injusto. El frasco mágico cayó al suelo. Oh, no, Valentino. La cabra se convirtió en un príncipe. Soy yo. Valentino. ¿Valentino? Me salvaste una vez. Ahora es mi turno. Corre rápido. Fugitivos. ¡Alto! Tengo un deseo. La poción encerró a un magnífico en el calabozo. El rey tras las rejas. Te arrepentirás. ¡Hola! Bienvenidos a mi hogar. Y aquí algunos residentes. Espera, Valentino. ¿Estás bien? Déjame ayudarte. Eres muy amable. ¡Qué romántico! Desearía ser Asha. La Lilu puede ayudar. Esta es la referencia. Hilos. Teje trenzas. ¡Voilá! Un nuevo peinado. Recorta las puntas. Es hora del vestido. ¡Mi color favorito! Marca un círculo. Corta. Forma un top. Pose. Hora de probarlo. La falda. Pinta el dobladillo. Lentejuelas. Un collar. Asha luz impresionante. Me están esperando. Chris, Asha. Te ves muy hermosa. Gracias. ¿Sabes qué hora es? Es hora de un beso. Una familia feliz está cerca. Son adorables. También quiero eso. Tenemos a nuestro pequeño, Valentino. Es adorable, pero no es a lo que me refiero. Cielo, cumple mi deseo. ¿Cuál es? Te tengo. Toma un poco de arcilla. Amasa. Forma una estrella. Cinco puntas. Pintura blanca y amarilla. Un pincel. Dibuja una cara. ¡Guau! Nuestra estrella cobra vida. Soy la estrella de los deseos. Mi nombre es Asha y este es Chris. Y Valentino. ¿Puedes conceder cualquier deseo? Tengo un sueño. Será realidad. Parece que a nuestra estrella le agrada la cabra. ¿Cuál es tu deseo? Fácil. ¿Qué pasa? ¿Puedo hablar? ¿Qué? ¡Qué voz tan profunda! ¡Maravilloso! Hola, niños. Tenemos que animarlos. Una sesta con dulces. ¡Delicioso! Estrella, esto es increíble. Yo soy el único que cumple deseos. La estrella será mía. Lali Lu. Necesito un nuevo aspecto. Lavemos tu cara. Un pincel. Dibuja cejas pobladas. ¿Qué hay en la caja? Lana. Barbería de Lali Lu. Bigote y barba. Corta su cabello. Toma medidas. Tijeras, manos a la obra. ¡Wow! Un atuendo blanco. Pruébalo. ¡Perfecto! Añade patrones. Un elegante cinturón. Y una estrella. Hora de ejecutar el plan. Atrapar el estriguero en la bolsa. Será mía. ¿Qué tal unas palomitas? Hagámoslas. Elige una película. Un verdadero drama en la pantalla. ¡Qué triste! Es mi oportunidad. Ven acá. ¡Qué rápida! Necesito una red. Así. Te tengo. Déjala ir. Vete, cabra. Estamos en casa. ¿Dónde está la estrellita? El rey la robó. Tenemos que salvarla. El villano se quedó sin pantalones. Binoculares. Los veo. Cariño, mira. Toma papel kraft. Traza la hoja de un mapa. Recorta. Solo hay un camino correcto. ¿Quién sabe a dónde lleva el otro? La ruta está lista. Tenemos que ir al castillo del rey. ¿Pero cómo llegamos? Aquí está el mapa. Mira. Bien. A la derecha no. Tenemos que ir por aquí. Vamos. ¿A dónde van sin mí? Adelante. Oh, un letrero. ¿Hacia dónde es? El castillo del rey está a la izquierda. Este letrero dice lo contrario. ¿Pero qué es esto? Cambiaré los letreros. Nunca me encontrará. Olvida el mapa. La flecha apunta hacia allá. Confiemos en ella. ¿Valentino? Oh, la cabra conoció a un amigo. No hay tiempo para citas. Nos vemos, linda. Esto no parece el reino. ¿Cuántos huevos? Es un gallinero. ¡Auch! Tranquila. Los devolveré. Toma arcilla. Diferentes tonos. Mézclalos. Haz un pollito. Corta alas. Pinta ojos. Un pico. Patas fuertes. El jefe del gallinero. Pollitos, ¿podemos llegar a un acuerdo? ¿Qué es ese ruido? ¿Alguien viene? El jefe pollo. ¿Quién me llamó? ¿Qué quieren? Sí, estamos buscando al rey. Tengo asuntos pendientes con él. Los guiaré. El villano está en ese castillo. Envuelve un cilindro con papel espuma. Coloca el molde de plástico. Dibuja el emblema del rey. Llena con agua. No hay ningún pez. ¿Para quién es? Déjame ir. El rey colgó la estriga sobre el agua. No escaparás. Pondré más agua. Cumple mis deseos. O en solo un minuto, caerás y te extinguirás para siempre. ¡Ayuda! Estrella, llegamos. Muy tarde. Oh no, la estrellita cae al agua. Se negó a obedecer mis órdenes. ¿Preguntaste amablemente? Toma esto. Esto es por el asado. ¡Ayuda! El pollo pone un huevo enorme. Amablemente, ¿qué significa eso? Tenemos que revivirla. Lali Lu, necesitamos fuego. Toma un palo. Quita la tapa. Ponla encima. Cubre con pegamento. Agrega textura. Accesorios. Pégalo. Algunas virutas. Ember, ¿puedes ayudar? Con gusto. Asha, esta antorcha ayudará. Jay, gracias. ¡Deprisa! Tengo una antorcha. Quiero ver a mi familia. El cielo estrellado. Debes brillar para ellos. Familia. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. La pequeña estrella cumple su deseo final. Asha va a ser mamá. Nuestros pequeños. Seremos padres. Mejor me voy. ¿Dónde estoy? Niños. Ya causaste suficiente caos. Haz un peinado. Puntas en el pelo. Usa el pincel. Una niña brillante. Gracias por la pintura. Cambio el tono. Pintura morada. Fantástico. Nuestros lindos bebés. ¿Y si son mágicos? Tengo que secuestrarlos. ¡Oh, no! Tenemos que proteger a los pequeños. Ya no lastimarás a mi familia. Ya veremos. Te tengo. Nadie me detendrá. A la bolsa. ¡Vamos! No, mis bebés. Los tengo. ¡Sorpresa! Estás bajo resto. Es una trampa. Te metiste con la gente equivocada, magnífico. El criminal magnífico, señor. No lo volveré a hacer. Por supuesto que no.